¡En la noche! ¿Qué te pasó viejo? ¿Antes eras chévere? ¡Todavía soy! ¡Bienvenido al turno nocturno! ¡La noche es mía! ¡Se mamo! ¡Video! 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 ¡Ya llegó por quien lloraba! ¡Chiquita! ¿Por qué el rosa siempre miente? ¿Por qué es mentirosa? ¡Ja, ja, ja! Gracias por tus vídeos. ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Un chiste para empezar bien la madrugada. ¡Oz cuenta! Si no me gusta voto por ti. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Ya cuenta! ¿Por qué el rosa siempre miente? ¡No sé! ¿Por qué? No sé, güey. Porque es mentirosa, Kikre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! Soy rosa. ¡Es rosa! ¡Es sabio fresa! Voten a la rosa por mentirosa. Si no es ella te votamos. Soy hombre. ¿Sí? Ya lo noté. ¿Y qué haces con el color rosa? ¿Acaso eres gay? ¡Quiero una explicación! ¡No gay! Es que no habían más colores. ¡Ja, ja, 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 ja! Funen a lindeciso, Kikre. ¡Way! ¡No! ¡Way! ¡Cinco minutos después! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es hora de hacer kill! ¡Mai, mai, mai, mai! ¡Mai! ¿Pero qué coño está haciendo? Yo desayuno el peligro. ¿Yo qué chingados? ¿De pintado o qué? ¿A dónde crees que va? ¡Voy a ir a por ti, Marcos! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Patricio, atrapalo! ¡Patricio, atrapalo, deprisa! A ver, a ver, ¿qué pasó? Rodrigo, yo por ahí no paso. Actúa natural. ¿Qué pasó? Actúa natural, orejón. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Se mamó! No sé. Eres ciego, Mcfly. ¿Cómo reportó si está muerto? Esa es una excelente pregunta y no sé qué contestarte. Es K aside. Son unos idiotas. Es qui. ¡Sí! ¡CUL! ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Me agradas, pero debo matarte. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah! ¡Qué asco! Te reto a hacer tu reto preferido, Kidde. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¿Qué pasó? Es naranja. Lo vi entrar a la alcantarilla. Maravillosa jugada. No hay naranja. ¿Tienes mucha razón? Es naranja, lo vi. Es daltónico. ¡Pues sí, wey! Eres daltónico puro pedo. No me agrada este gato, creo que es adivino. ¿Daltónico de qué color soy? Negro. Si latinaste. ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! XD Solo veo de negro. Entonces es el negro. ¿Tiene lógica? ¿Lo estáis diciendo en serio? Que suerte tienen los feos. Te reto a retarnos 7w7. Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal, si no nunca les tocará impostor en el juego jaja. Te reto a tocar el botón y decir, perdón pensé que era el botón para poner pausa. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. What? ¿Qué leyes dijo? No hablo taca-taca. No hablo taca-taca. Ay mames. Háblame en castellano, si quieres que te conteste. Deberíamos aprovechar Shaggy. Negro es el impostor. Un clásico. ¿Es porque soy negro? No. 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 Gracias señores, la sentí cerca. 5 minutos después. No. 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 te das asco eres un animal caca caca no man todo mal skip que extraño casi siempre es al revés te reto a ponerte de nombre simón tocar el botón y decir simón dice que saquen al negro es tan cruel que me fascina siiii what pero que coño esta haciendo yo desayuno el peligro malricio atrapalo malricio atrapalo deprisa ah ah que se arman los putasos actua natural donde no se que dijo pero miente no hablo taca taca no hablo taca taca señor debe ser negro simón dice saquen al negro a que no a que si no NO es negro nadie dice nada porque soy negro y no somos racistas la verdad las cosas como son ni me dejaron vivir aaaa facade aaaaaa Aquí te apuesto mi casa que el impostor es el amarillo Me siento un poco tonto No No Lo voy entrando en la alcantarilla Es otro caso, ¿no? Octe, creo Me gusta Germán Agradecido con el de arriba Eso fue épico Te reto a matar a alguien Y cuando reporten Diga se estaba decrimido Y se suicidó Elique para que Dereglo vea Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Enemies spotted ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué hay horones? Corre, Eddy, corre Comience La batalla ¿Qué pasó? ¿Dónde compañero? ¿Podrías dejar de ser burro Por solo cinco minutos? Yo creo que es el amarillo Porque todos estábamos en navegación ¿Crees? Lo dudo Kid Report Estaba deprimido Y suicidó el chaval La verdad Las cosas como son Ja, ja, ja Es en serio Voten al amarillo He dicho caso cerrado He dicho Caso cerrado Marrón Si somos compañeros ¿Por qué me culpas? ¿A qué te refieres? ¿El marrón Es tu compañero? Nunca lo sabremos Para mí Que son el amarillo Y el marrón Ya Ya nos exhibiste Saquen al marrón Si no es negozante ¡Pelea de inválidos! El amarillo es el impostor Lo vi salir de la alcantarilla Tú eres el impostor No tú eres ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Tú eres el impostor Me juego un riñón por ti Ja, ja, ja Se mamó el amarillo XD Efectivamente Se mamó Botarlo al marrón Y verán que es el hijo mío Lo confieso Soy yo y el amarillo Bueno, lo intentamos Te reto a que encuentres un cuerpo Y si te preguntan ¿Dónde vives en el juego? ¿Quiere? Ah, veremos qué sucede ¿Dónde? ¿Qué pasó? Marrón, marrón Lo vi con mi único ojo No manches Llegué y ya estaba tirado No he sido yo Te lo prometo Amarillo, marrón Yo creo que mejor hay que votar Skip Va, vamos a terminar las tareas Pero si es marrón Saquenlo No serás tú amarillo Saquenla O que amarillo Si no marrón Bye, have a great time Cinco minutos después Oh, shit Here we go again Se acabó You and I Oh, yeah, we could fly so high So high You and I Won't let this moment pass us by Pass us by Won't let this moment pass us by Won't let this moment pass us by Bye Bye Won't let this moment pass us by Hahahaha ¡Ah, ah, ah!